Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Ipica TV, hoy domingo tenemos transmisión en vivo y en simultáneo con Ghost Room Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Hills, disfrútenlo. 1-13 para los Seifer Lamps, sigue en punta, ¿qué será? Sir Ralph por fuera, trata de cazarlo, Vanisky el número 6, domina Vanisky, centro de cancha, toma la punta, Vanisky por fuera viene Tam Stein, domina Vanisky, Tam Stein por fuera y por dentro vuelve, ¿qué será? Sir Ralph, domina Vanisky, Vanisky saca medio cuerpo, saca un cuerpo, aquí está Vanisky. El segundo lugar es para Tam Stein. Final, centro de cancha, en punta, Quiet Shard, el número 5, viene por dentro Gentleman's Secret que se queda un poquitito y por fuera trata de acercarse, Vanisky, BitBoy, pero mantiene la punta, Quiet Shard, el número 5 con Nazael Espinosa, Quiet Shard, se les viene de punta, 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 Corazael Espinosa para Sergio Pérez. El segundo lugar es para Gentleman's Secret. Green, recta final de Golden Gate Fields, mantiene la punta, Don't Tell Heidi, se queda en el segundo lugar, Maisie Jo dispara con dos cuerpos en punta, hacia la segunda posición por fuera, trata de avanzar la favorita, A Dime For Me, domina Don't Tell Heidi, insiste A Dime For Me por fuera, domina Don't Tell Heidi, A Dime For Me ganó Don't Tell Heidi. El segundo lugar es para A Dime For Me. En el tercero, cuando ingresan a la recta final, Love Candy mantiene la punta, por fuera viene Memo Daddy a buscarlo y más afuera, inicia un avance el ejemplar Sony Spot, toma la punta Memo Daddy, Sony Spot viene por la parte exterior de la pista, pero domina Memo Daddy, el número uno, insiste Sony Spot, se abre mucho, gana el número uno, Memo Daddy. El segundo es para Sony Spot. La recta final, por dentro trata de continuar la número dos, Dress Rehearsal, hacia el tercer puesto por fuera viene avanzando Cam Hell Fallin, está en punta Dance Lady, Cam Hell Fallin y emparejó, pasó, y con Hugo Herrera para Tim Velazquez, líquido la quinta de Golden Gate Fields, aquí está Cam Hell Fallin. El segundo lugar es para Steinsger, la tercera posición pertenece a Dams Lady, cuarta Dress Rehearsal. El segundo lugar de Golden Gate Fields, está en punta Mr. Botanicals por fuera, trata de cazar los Gordy's Boy, más afuera viene con buen avance el ejemplar Brookies Tappet, Brookies Tappet por la parte central de la cancha viene a tomar la punta, Brookies Tappet con Armando Ayuso, aquí está el número dos, Brookies Tappet. El segundo es para Especial. Golden Gate Fields, 1-13-4 para los 6 Fairlands, sigue en punta State Forest, se queda en el segundo Harbor Abbey, hacia el tercero trata de acercarse Glass Coat junto a Miss Flawless, domina State Forest, insiste Harbor Abbey, domina State Forest, State Forest en punta de punta con Azahel Espinosa, ganó State Forest. El segundo. La recta final de Golden Gate Fields, es la octava competencia de la tarde, por dentro Prescott, pasó a la punta, ataca por fuera Blue White Cat, Blue White Cat por la parte externa contra la número 3 que se defiende, dominando Prescott, insiste Blue White Cat y viene volando la número 6 por la parte externa, Blue White Cat por el centro contra el 3, viene cabeza a cabeza, se defiende Blue White Cat, aquí está la raya, ganó Blue White Cat. Segundo Prescott y tercero Michebus Corlin. Nos esperamos el próximo miércoles todo el equipo de Ípica TV, abrimos la semana Ípica con 9 competencias en Ghost Room Park, así que ya saben, nos esperamos el próximo miércoles todo el equipo de Ípica TV. Ípica TV Gracias. Gracias por ver el video